Bien, y retomamos la información deportiva con el béisbol de las grandes ligas. Este lunes, Yamachi logró su primera victoria de la temporada en un encuentro en el que los gigantes de San Francisco superaron los Diamondbacks de Arizona a seis carreras por cuatro. En este encuentro, Pablo Sandoval conectó par de imparables que le permitieron alcanzar el liderato de Hitz en la Liga Nacional. Y Martín Prado ligó su cuarto cuadrangular de la temporada. Nos vamos a las imágenes. Quinta entrada en Phoenix. Y ahí está Pablo Sandoval sonando uno de los dos imparables del encuentro. Batazo a la derecha que remontaba a su compañero Marcos Cútero con la rellita del empate a cuatro. Crao Beño se fue de 3-2 con impulsada y anotada. Acumula ya 33 imparables en la temporada y comparte el primer lugar de este liderato de Hitz del viejo circuito con Shin Shon Shub de los Juegos de Cincinnati. Marcos Cútero también destacó, bateó de 4-3, incluyó un doble y dos anotadas. Jan Machi se apuntó el triunfo tras el relevo de una entrada en la que no permitió ni Hitz ni carreras y ponchó dos rivales. Por Arizona, Martín Prado se fue de 5-2 con Juan Rón, una impulsada y una anotada. Gerardo Parra y Miguel Montero fallaron en cinco y cuatro visitas al plato respectivamente. Además de los venezolanos, tercer inning en el Coffin Stadium de Kansas City. Este es Azruel Cabrera, conectado a imparables a la izquierda, fue el que traía la segunda anotación de los indios. Luego, en el cuarto episodio, el nativo de Puerto La Cruz volvió a destacar, esta vez, un doblete a la derecha que impulsaba la carrera que inició un rally de seis anotaciones para la tribu. Equipo que terminó blanqueando los reales nueve carreras por cero. Azruel Cabrera se fue de 3-2 con dos remolcadas y una anotada por Kansas City. El Cien Escobar terminó 4-0 y Salvador Pérez de 2-0. Seguimos en el Comerica Park de Detroit, el cuarto episodio. Este es Osvaldo Arce, conectado a doblete a la izquierda que traía desde el intermedio a la carrera que amplía la ventaja de los mellizos de Minnesota. Tres por una se ponía al encuentro, sin embargo, los Tigres Detroit reaccionaron. Terminaron imponiéndose cuatro carreras por tres, eso gracias a un cuadro angular de Prince Fielder. Arce terminó 3-2 con una remolcada y un ponche. Por Detroit, Miguel Cabrera falló en dos ocasiones con un par de boletos y una anotada. Omar Infante se fue de 3-0. Víctor Martínez falló en cuatro visitas al plato. Y hablemos ahora de fútbol, el deporte que nos da otra buena noticia. Juan Fernando Arango fue incluido en el once ideal de la temporada en la Liga Alemana, mejor conocida como la Bundesliga. El capitán de la Selección Nacional de Mayores del Abinotinto, que milita en el Borussia Mönchengladbach, fue escogido como el mejor volante zurdo en la votación realizada a través de la web oficial del campeonato alemán. www.bundesliga.com Arango obtuvo el 55% de los sufragios emitidos por los fanáticos. Se impuso otras figuras de la talla del francés Fran Ribery, el Bayern de Múnich y Marcus Reus, del Borussia Dortmund. De esta manera, el mediocampista criollo ve premiada otra destacada campaña de la Bundesliga, la que lleva cinco goles y siete asistencias a tres jornadas para que culmine. Y así finalizamos la información deportiva. Volvemos con ustedes.